Son ya muy pocas las tarifas de móvil en las que hay que pagar por cada llamada que se realice. Ocurre solo en dos de cada diez ofertas de las compañías que pertenecen a los principales grupos de telecomunicaciones, según un análisis realizado en diciembre por Facua Consumidores en Acción. Pero ojo que si tienes contratado un bono de minutos y lo consumes antes de que finalice el periodo de facturación, también tendrás que abonar un precio por cada comunicación. Así que revisa en tu contrato cuál es el importe. Si frecuentemente sobrepasas el límite de minutos del bono, es posible que tu factura esté inflada y lo más aconsejable sea que cambies de tarifa. De las 113 tarifas que ofertan las 11 compañías comparadas por Facua, en 23 se paga un importe por cada llamada realizada. En seis de ellas se abona un precio fijo por el establecimiento de cada comunicación. En otras 17 también hay que pagar por cada segundo de conversación. En estas ofertas el inicio de llamada cuesta entre 18 y 30 céntimos. Así, Amena cobra 18 céntimos por el establecimiento de llamada, más Móvil, PPFON y SIMIO 18,15 céntimos, Twenti 20 céntimos y tanto Movistar como Orange 30 céntimos. Las tarifas donde además del establecimiento de la comunicación se abona un importe en función de la duración de la llamada, los precios oscilan entre los 3,63 céntimos por minuto de Más Móvil y los 7,3 de PPFON, pasando por los 6 céntimos que cobran Movistar y SIMIO. Gracias por ver el video.